Una familia cubana denuncia que corre más peligro en cuarentena en su casa que en la calle por temor a los derrumbes. Vamos ahora con Rolando Nápoles y el informe. Sí, muchas gracias y muy buenas noches. Y en estos momentos el municipio de La Habana Vieja está declarado en aislamiento social por esta pandemia de coronavirus en Cuba. Precisamente el edificio donde vive esta familia en La Habana está declarado inhabitable desde el año 1900. Estás evitando lo que está afuera, pero te estás exponiendo a cada minuto que pueda haber un cuarto derrumbe. Este matrimonio y sus dos hijas menores hoy enfrentan más que nunca un peligro que asedia a sus vidas desde hace años. El derrumbe de la edificación donde viven en La Habana Vieja, ahora que llegaron las lluvias de mayo y el municipio está en aislamiento social por el coronavirus. Cada día el edificio amenaza dejando caer partes de la escalera, incluso dentro de la casa. Y es algo que uno no lo espera, es algo que uno no sabe en el momento que va a ocurrir. Irónicamente para esta familia cumplir con la cuarentena en un edificio de 1924, que ya tuvo tres derrumbes en los últimos tiempos, es más peligroso que contagiarse en la calle con el coronavirus. Lo muestra un reporte del periodista independiente cubano Augusto César San Martín de Cubanet. Tenemos que salir a comprar comida, a comprar las cosas necesarias. A veces uno va para la cola de gente y el otro tiene que ir porque sacaron picadillo y no hay para comer. Y entonces los dos tenemos que salir y las niñas se quedan solas aquí en la casa. Ya esto ya es un problema, ya esto es una situación para nuestras mentes. El régimen dijo este viernes que el número de casos de coronavirus en Cuba subió a 1840, tras reportar solo 10 nuevos contagiados y ningún fallecido. Esta última cifra sigue en 79. Aquí en Cuba no hay nada. Yo tengo un niño y no hay ni culero para comprarle. En las tiendas no hay nada. El cubano está adaptado a vivir de la calle y no se puede salir. También en las redes sociales continúan apareciendo más denuncias de los cubanos, cuestionando duramente la escasez de productos y las grandes colas en medio del coronavirus. Ahora el régimen dijo que era mentira que le pidiera donaciones de dinero a los cubanos por esta pandemia, como afirmó su ministro de Economía, Alejandro Gil. Mira, Díaz Candel, aquí en Reboledo, aquí en San Francisco de Parla, hace ocho días no entra agua. Mira, mire, ¿y eso a ti no te importa? No, sé que eso a ti no te interesa. Tenían una villa viva ahí, iba a echársela de toda su mansión y en sus cosas. Y la justificación ahora del régimen cubano para decir que no está pidiendo dinero en medio de esta pandemia en la isla, es que dice que él va a abrir cuentas bancarias en el Banco Central de Cuba, porque, según el régimen, hay cubanos que quieren hacer estos donativos. Curiosamente, en momentos en que tantos negocios privados en la isla están cerrados y tantos cubanos sin empleos. Rolando Nápoles, América Noticias.